e que sigue que mucho que en el 76 ¡Ay! ¡Tambale! ¡Ay! ¡Tambale! ¡Uff! ¡Completado! ¡Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi! Yo pensaba que era otra canción Ya tenía miedo de copia y raya Aunque tenga copia o no, igual mi canal no... Mi canal no... Mi canal no... No es apto para monetizar... Mi mismo YouTube me lo ha respondido cuando intenté... Ahí activar la monetización... Ahí fue... Gi-Gi... El señor Vieri... Como que se ha perdido un poco de lo que ha pasado... Outlife by Daner... Completado... Salve suficientemente de ayuno... Y me despido... De este video... Nos vemos hasta el siguiente... Hasta luego... Bien... Y si estás ahí di algo al menos... Antes que corte el video... Bueno... ¡Nième diosina! Ahhhh... Que triste... A la mer**... Que sano... Uy... Me la bajaste ¿O mé la bajaste? ¿O me la bajaste? Ya 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 corto, corto... Corto, corto... Efe... ¡Gracias!